Dime mi vida No existe nada en el mundo para compararte Besos y risas en tu tristeza Dame felicidad mi vida Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Oye, y dámelo todo que yo quiero más Dame felicidad Que no, que no, no quiero más la vibra De tristeza no quiero nada Dame felicidad Y si quieres que yo te lo dé Entonces me tienes que dar Dame felicidad Me canta más cosas buenas y ponte a gozar Dame felicidad Y la ropa te llama Vente pa' acá Dame felicidad Dame felicidad Música Allá viene la ropa, tu morata Dame felicidad Si me quieras cosa buena, aquí en Cali me voy a quedar Dame felicidad Porque mi amor hay tristeza y en mi mente siempre está Dame felicidad Mi debilidad Viene mi debilidad Dame felicidad No te lo pienses, suéltate el mollo, quiere mi mamá Gracias Una mala que fue, una de las noticias D